El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera está en pleno concierto con la canción yo no fui como saben la primera de ella fue fondo 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 y bueno pues esta canción es un cover y todos los famosos disfrutaron de dicho concierto dentro de la casa de los famosos y además de esto su hija entrará el día de hoy por lo cual fue muy breve lo que fue el concierto solamente dos canciones y bueno al menos Lupillo Rivera tuvo su momento de protagonismo dentro de la casa de los famosos como puedes ver Lupillo la verdad si está muy feliz junto a la banda que llevaron especialmente para él y bueno la banda la elegida del rey de Lupillo Rivera así que si plenamente es su banda de Lupillo como tal y bueno él está muy feliz de compartir con todos ellos como puedes ver mientras los famosos bailan la canción y de igual forma mencionando a la jefa dentro de la canción como puedes ver Lupillo Rivera le gustó también mencionar a los habitantes a lana a la melaza a la jefa y bueno fue algo histórico para él este concierto muy breve que todos tuvieron el deleite de disfrutar durante esta gala literalmente sí un concierto totalmente en vivo pre para todos así que vamos a ver la sorpresa más adelante de la entrada de la hija de Lupillo Rivera y cómo causa euforia lágrimas sentimientos y emociones de adrenalina el que entra a su hija de hoy parte sería todo recuerda suscribirte nos vemos en el próximo vídeo